Terminó la conferencia de prensa de la comisaria general Liliana Zárate Belletti, ustedes saben que hubo cambios allí en la cúpula de la policía, y declaró en conferencia de prensa algunos temas importantes de lo que será su gestión y de su concepto de su gestión, así que esto ha sido sintetizado lo que dijo la nueva jefa de la policía. Y vamos a ser inflexibles con los policías que no cumplan las normas y los protocolos establecidos. Para ello me ha pedido y me ha ordenado el señor Gobernador de la provincia de Córdoba y el Ministro de Seguridad rever la currícula de la Escuela de Suboficiales, que es lo que a través de distintos expertos se está realizando. Actualmente el curso de la Escuela de Suboficiales es de 14 meses, el cual va a pasar a ser de tres años, teniendo en cuenta además de la currícula, la selección. Sabemos que los tiempos que corren y ante la demanda laboral, muchas veces los jóvenes se vuelcan hacia la institución como una salida laboral segura. Vamos a modificar la selección a través de una verdadera vocación de servicio, al servicio de la comunidad y de nuestros vecinos. Es por eso que cumpliendo las órdenes del señor Gobernador, hay personas, expertos en la materia, que ya están trabajando conjuntamente con el Ministerio de Educación. No olvidemos que nuestras escuelas son biministeriales, están bajo la órbita del Ministerio de Educación y Ministerio de Seguridad, para llevar a tres años la escuela de suboficiales. Vamos a continuar trabajando como los venimos haciendo con el nuevo protocolo que hace poco se ha puesto en vigencia, el protocolo del uso de armas, uso de fuerza. Vamos a exigirle que todo el personal policial, no solamente que lo conozca, sino que lo cumpla. Vamos a trabajar con la capacitación permanente. En horario laboral se va a incrementar lo que tiene que ver con educación física aplicada a la función policial. Defensa personal aplicada a la función personal. Todo lo que tiene que ver con resolución y alternativas de conflictos. Y todo aquello que tiene que ver en materia de derechos humanos. Sabemos que debemos reforzar nuestra formación y nuestras capacitaciones. También va a ir de la mano de nuevos equipamientos. Tenemos previsto entregar el día miércoles en Río Cuarto 10 nuevas camionetas. La semana que viene en Capital 20 nuevos vehículos. A 13 vehículos con lector de patente que se van a incorporar. Y al nuevo 911 que se está trabajando. Todo esto para brindar a la sociedad lo que hoy nos está exigiendo. Mayor formación, mayor nivel de selección y más seguridad. Lo que nosotros vamos a hacer es cumplir con nuestra misión y con nuestra función. Lo que es resguardar la vida y los bienes ajenos. Siempre en el marco de lo que nos marca la ley y la normativa vigente. No podemos apartarnos de eso. Y vuelvo a decir, vamos a ser inflexibles con aquellos policías que no cumplen la norma y el protocolo vigente. Bueno, esto es lo que acaba de decir la nueva jefa de policía de la provincia de Córdoba. El punto puesto en la preparación. En la capacitación. Va a tener tres años. Un tiempo un poco más atendible. Más capacitación. Sí, obviamente. Un tiempo un poco más lógico de preparación. Antes era muy poquito. 14 meses. 14 meses. Muy, muy poco para preparar a un policía desde todo punto de vista.